Hola, yo soy Eduardo, estoasombrow.com Seguimos en el mercado Don Daimun Y me he metido en edificios Antes estábamos en la calle, ahora vamos dentro de un edificio de tiendas pequeñitas Donde hay un poquito de todo Venden absolutamente de todo Originales, bastantes copias Cosas interesantes, cosas no tan interesantes Y os enseño un poquito lo que se ve Hay de todo, de todo referido a ropa y textiles, que es de lo que es el mercado Muy curioso Es enorme, por cierto Hay cientos y cientos de estas Esta es una... me he puesto a grabar en una de las rectas, entre comillas, que hay aquí Pero hay docenas, docenas de estas callejuelas Con complementos de todo tipo Todo tipo de ropa Sombreros, mirad sombreros Qué curioso Todo esto es lo que luego se lleva a Europa Y se vende por diez veces el precio que encontráis aquí Literalmente diez veces, porque hemos preguntado algunas cositas Y desde luego esto es como para comprar en... a granel Una cosa curiosa, por ejemplo, en el aeropuerto En el aeropuerto había... a ver, me enfoco En el aeropuerto había carteles de... que estaban esperando a gente el corte inglés No me extraña Porque seguro que compran aquí montones de cosas Pues bueno, esto era solo para enseñaros Espero que os parezca interesante como a mí Dios mío, sigue, sigue Yo soy Eduardo Esto es un...